Esta es una de las tres carnicerías de Azuqueca de Henares que forman parte de la red de comercios solidarios. Ofrece carne y aceite a muy buen precio. Nos gustó el proyecto que nos plantearon las ONGs que están colaborando con el Ayuntamiento y aparte nos viene bien para que gente que no conoce la tienda, pues conozca la tienda. Y si alguna vez sale de los apuros en los que pueda estar, pues que se acuerde de nosotros que les hemos ayudado y vengan aquí a comprar. Las familias que se benefician de la compra en estos establecimientos tienen unos ingresos mínimos de 390 euros al mes. Previamente se ha contactado con comercios locales que quieren participar dentro del programa y lo que se hace es que el comercio, digamos, pierde de sus ganancias un 10%, las familias abonan un 40% y el 50% restante es lo que abona el Ayuntamiento. El cerdo y el pollo, porque la ternera y el cordero y luego las cosas así más, eso es intocable. 120 familias de Azuqueca de Henares se benefician de este comercio solidario.